... Mañana, a las ocho y media de la mañana, en este mismo punto del dial, un diabólico, sagrado amor. ¿Creen que es muy sencillo matar a Rasputín? Idiotas, no es tan fácil. ¿Melvita con él cargar racimos? ¿Seguro Hernancito queda con Melvita? Yo ya más bien solo con Eje Mauro. ¿Seguro que era con ella? ¿No es que yo lo vi? No, si es que yo hasta pienso que el divino niño Jesús se me adelantó con el traído. Ahora sí, rápido, Pedro, se va a quedar escotudo, papá. No, le vamos a poner el de ruana. Esta es la historia de un buen muchacho que había en mi pueblo. Con esa sangre de aventurero y de soñador. Te ha puesto pálido. Mira cómo está sudando y cómo parpadea. No, no, no. Original de Fernando Soto Aparicio. Protagonizada por Raquel Hércole en el papel de Camila Fernández. Estás acostumbrada a comunicarme todo de cuanto se refiere a los peones. Lo estime a un deber. ¿Qué le pasa? ¿Por qué no entra? Hola. Hola. ¡Papá! Tranquilas, mis hijas. Te estoy hablando, mujer. ¿No me oyes? Te escucho perfectamente, mamá. Lo que acabo de ver es inaudito. La audito. ¡Papá! 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 Las palabras de una obra literaria se adaptan en... ¿Cómo se llama? Carlos Maris ¿Simón? Sí, mejor Hola Quiero que me dejes en paz y me honcho a la maris